Música Bueno, nosotros hacemos comúnmente feria cada 15 días en Jocolí, acá donde tenemos una de las sedes de la UST, en las puertas de la escuela primaria, salíamos a hacer la feria, y después íbamos a todo evento o feria que había en la Villa, Tulumaya, o en los otros departamentos también donde estamos como UST, en Tunuyán, en California. Bueno, eso era, comúnmente ese era el ritmo que teníamos, feriar toda la semana o cada 15 días, que es la forma que nuestros productos se venden, digamos, los panificados, las conservas. Y bueno, a partir de la cuarentena, se dio toda la situación de decir, bueno, ¿cómo hacemos ahora que no vamos a poder salir a feriar? Cuando habíamos elaborado un montón de productos, bueno, para muchas compañeras, la venta de los panificados es el ingreso de todas las semanas, digamos, ¿no?, que permite la subsistencia semanal. Entonces, bueno, se nos ocurrió esto de empezar a hacer los repartos, que era algo que hace rato que teníamos ganas, decíamos que estaba bueno llegar a más consumidores, a más familias de acá del departamento donde vivimos. Y bueno, así que organizamos la primera semana de la cuarentena, decidimos largar un flyer y ver cómo nos iba. Y bueno, y ahí arrancamos, y hace ya dos meses que lo estamos haciendo. Claro, desde que empezó la cuarentena, digamos, vamos a cumplir 10 repartos, ahora el sábado hacemos el noveno. Y bueno, ya ha sido, la verdad, que estamos muy contentos, y contentos porque ha sido un éxito, muchísima gente se ha aprendido con la propuesta, las primeras semanas de cuarentena tuvimos muchas ventas, muchos consumidores que se prendían a la propuesta, y ahora ha ido como acomodándose. Llegamos en un fin de semana a 200 consumidores en un solo sábado. Hoy eso está más tranquilo, hay 50, 80 consumidores de acá, de todo lo que es el departamento de la Valle, que nos compran nuestros productos. Y después estamos haciendo todo lo que es el reparto en el campo, que también tenía que ver con, nosotros habíamos discutido como regional, empezar a hacer pequeños mercados locales de nuestros productos en todos los lugares donde estamos organizados. No sé, en Laguna, llevar productos de acá, y que ahí también se pudieran comercializar los productos de los compañeros y traerlos para esta zona. Bueno, y esto lo hemos adaptado ahora en tiempo de cuarentena, y hacemos repartos y llevamos productos, y nos traemos productos de los compañeros que elaboran allá, miel, yuyo, bueno, un poco de todo lo que se hace por allá. Bueno, a toda la gente que quiera, por un lado, conocer lo que estamos haciendo, y también consumir los productos, y saber que son productos sanos, que son elaborados directamente del productor al consumidor, digamos, de la productora. Puede comunicarse el teléfono que va a aparecer en pantalla, y también eso, seguirnos en el Facebook, en las redes sociales, a través de la Feria Campesina y de la UST. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!